Vamos a terminar de hablar de los comparadores de error. Recordemos que son elementos esenciales en el control de una fuente, porque se encargan de tomar una muestra del voltaje de salida, lo comparan con una referencia interna y entregan un voltaje de error, que es el que finalmente va a hacer que la fuente se mantenga en un nivel determinado de voltaje. Habíamos visto diferentes clases de comparadores de error. El comparador discreto, o sea, hecho con transistores y resistencias. Hoy hemos visto el TL431, que es el más usado en la actualidad. Y hoy no quiero dejar pasar por alto la familia SE, que es otro tipo de comparador de error. Lo usan mucho en televisión convencional. Es la familia SE y tiene voltajes desde 110 hasta 140. SE 110, 112, 115, 120, 125, 130, 135 y 140. Esencialmente, es un comparador hecho con transistores y resistencias, o con transistor y resistencias y diodos Zener, pero está integrado en una pastilla como la que acabamos de ver. Aquí está un pedacito del plano de un televisor LG, en el cual nos dibujan el integrado SE 110. Es muy parecido al comparador discreto, o es prácticamente lo mismo que el comparador discreto. La semana pasada habíamos visto un comparador muy semejante a este, en el que solamente nos faltaba incluir una resistencia variable, como está hoy aquí, con el fin de hacer ajuste. Y es la manera como, por ejemplo, en los televisores chinos, viene generalmente la fuente. Con un comparador discreto, hecho con un transistor, un diodo Zener y resistencias, más un potenciómetro con el que se ajusta la salida, entre 104 voltios y 130 voltios, dependiendo del tamaño de pulgadas de la pantalla. Asociemos estos dos elementos. El SE, que no tiene forma de ser ajustado externamente, con el comparador discreto. Si nosotros en determinado momento, cosa pues que podría llegar a suceder, no tuviéramos un SE, no lo consiguiéramos, por cualquier circunstancia, podríamos reemplazarlo por elementos discretos. Yo he sacado un extracto de esta imagen que tienen ustedes aquí, y la he trasladado hacia acá. En esta imagen, en esta imagencita, está lo que podríamos nosotros hacer con un transistor, con un potenciómetro, tres resistencias y un diodo Zener. Los valores están dados ahí, y con este elemento, podríamos reemplazar cualquier SE. Porque tenemos la opción de ajustarlo desde ese potenciómetro, que es de 3 kilohmios. Aquí donde dice muestra, no es ningún terminal externo, sino que es el punto donde nosotros ingresamos a la base del transistor, con el voltaje que naturalmente estamos tomando de este lugar superior. Realmente, la salida de más B sería conectada a este punto, y el colector, en este caso, aquí, lo usaríamos para entregar el voltaje de control. Entonces, si aquí vamos a poner un colorcito amarillo, aquí, en este punto, sería el punto de salida del comparador. Esta sería la real salida. Esta sería el, no lo llamemos salida, en este caso, sino llamémoslo más B. O sea, esta es la entrada de más B. Si yo lo estoy colocando para controlar, por ejemplo, una, una, una fuente de 110 voltios, entonces, los 110 voltios los colocaría acá. Este punto es tierra, igual que acá. Este punto llamado referencia es solamente un indicio, pero no va conectado, sino como está el zener y el transistor. Entonces, tendríamos tres terminales. Aquí sería, si tenemos el S, vamos a dibujar aquí el S, y nos dice acá en esta, en esta primera imagen, la pata 1, la 2 y la 3. Ahí estaría. Entonces, en esta, en este planito, aquí estará la pata 1. Vamos a coger el colorcito amarillo. Esta será la pata 1. La tierra, vamos a unir estas dos. Esta sería la pata 3. Y esta sería la pata 2. Bueno, y si el potenciómetro de 3K, que no lo veo muy común en el mercado, se puede reemplazar por 2K o 5K. En un caso como ese, si no se consigue el de 3K, yo averigüé en internet y si es comercial. No sé qué tan común será en el comercio, pero si es comercial un potenciómetro de 3K. Si no, se puede ensayar con uno de 2K, que es más común, y si no, uno de 5K también se puede poner. Igual va a dar el rango de voltaje. El rango, el rango va a ser más amplio si le ponemos uno de 5K y va a ser menos amplio si le ponemos uno de 2K. De todas maneras, es factible hacer el ajuste. Bueno, esa es la manera como podríamos nosotros reemplazar con unos elementos discretos un comparador de error. Ahora, recordemos que en un comparador de error sea con un TL431, sea un comparador discreto, o sea que tengamos un integrado configurado ya en un plano desde que conozcamos el valor de las resistencias del divisor de tensión y el voltaje de referencia, nosotros tenemos la posición segura de conocer el voltaje de salida. El voltaje de salida, repito, se conoce fácilmente si tenemos el valor de las dos resistencias y del voltaje de referencia. En todo integrado que participa como controlador en una fuente, siempre se nos comunica en la hoja de datos cuál es su voltaje de referencia. cuando miremos integraditos con su hoja de datos nos fijaremos en ese dato. Ya sabemos que el voltaje de referencia de un TL431 es 2.5 voltios. Un datico adicional, el TL431 y no solamente este, pero especialmente este, a veces viene configurado de esta manera. Es decir, en su cátodo, o sea, en la salida, en la salida, están unidos los terminales cátodo y referencia. Eso nos indica que el voltaje de salida es el mismo de referencia. Aquí, a la izquierda, vemos que esta línea verde nos está dando el nivel de salida en este lugar y es 2.49 voltios. O sea, para nosotros, 2.5 voltios. Es la primera aproximación que nosotros hacemos con esta, con este tipo de cuentas cuando hablamos de un TL431, aunque él tiene un voltaje muy exacto que es 2.49 voltios, nosotros siempre hacemos cuentas con un voltaje de referencia de 2.5. Entonces, cuando la tensión de referencia está unida al pin de cátodo, el voltaje de salida es el de referencia, sea para un TL431 o para cualquier regulador, para cualquier regulador.